Yo les voy a decir la información que recabamos cuando enfrentamos a un rival. Voy a tomar el ejemplo de DER. Esto es lo que sucede previo a nuestro partido. Y la expresión de esto nos permite ver los ciclos. Porque los colores hacen que veamos rápidamente si están en un ciclo positivo o negativo. El 22, el 4-3-3, acá con el jugador, el volante mixto a la derecha, acá a la izquierda. Lo mismo del 4-2-1-3, con el mixto a la derecha y a la izquierda, el 11 y el 10. Lo mismo del 4-2-1-3, con el número 8 a la izquierda y a la izquierda. Entonces, antes del juego, sabíamos perfectamente que estos iban a ser los esquemas que iban a utilizar. Que Lepley que jugó contra nosotros, después no jugó más. Y esto mismo se puede expresar de este modo mucho más sintético. Y podemos expresar todos estos parámetros con este gráfico. Todo esto, a mí me avergüenza estar contando todo esto. Me siento maldito de tener que decirte todo esto. Todo esto, a mí me avergüenza estar contando todo esto.